Para mí la observación es una mirada reductora, una mirada que enfoca algo, un objeto, una idea, una situación específica y que se la analiza, que sirve para, digamos, comprender más que todo desde el punto de vista de la racionalidad. Es una mirada que implica en el otro un aprendizaje desde cierta reducción de lo que ve. Desde mi punto de vista es una mirada reduccionista que tiene la necesidad de ser complementada con una mirada mucho más amplia porque entendiendo a la observación como meterse dentro de un foco, creo que hay algo que debe complementar que es la amplitud de la mirada, donde a ese foco uno puede volver en algún momento pero que para vivir la vida necesitamos una mirada amplia que cada tanto vaya a ese foco pero lo más importante de todo esto es la mirada amplia.